Bueno, para eso yo fui también a vivir una temporada a la Huasteca Potosina, aquí en esta primera imagen podemos ver un mapa antiguo de la región huasteca y para entender a la huasteca hay que pensar primero en una macro región cultural, ahora en la actualidad podemos escuchar que la huasteca potosina, la huasteca veracruzana, la tamaulipeca y son seis huastecas, a veces tenemos más la idea de que son tres por algunas películas del cine de oro mexicano, como la de los tres huastecos, pero no, en realidad la huasteca es una dividida en seis estados. Bueno, este es un mapa en donde se puede apreciar en colores la región huasteca, lo que viene a ser la parte verde, la morada y la anaranjada, como ven es muy cercana al golfo, las culturas huastecas estuvieron muy en contacto con el golfo y esto ha sido determinante en el desarrollo de las culturas. Aquí se ven mejor, son seis estados y yo voy a hablar de la parte que corresponde a San Luis Potosí, en su proporción más oriental, que es la del número uno, si San Luis Potosí tiene una forma de perrito, la huasteca vendría a ser como la pata del perrito, la pata trasera, derecha. Estas dos imágenes, bueno pues la de la mujer, ya vemos que ella está hilando, puedo comentarles que es una fotografía de 2009, que yo alcancé a registrar todavía en una comunidad, en el municipio de Aquismón, en la huasteca potosina y esta mujer muere dos años después, ella pudo enseñar a algunas otras mujeres de las comunidades cercanas, pero en realidad con ella prácticamente se muere la tradición, no quiero decir que esté extinta la tradición del hilado, ni del telar de cintura, como lo voy a mencionar más adelante, pero casi. La fotografía del lado derecho es un hombre huichol, como apreciamos, bueno ya los hombres están participando de esta actividad, aunque ha sido una actividad eminentemente femenina, en su tradición más antigua, en su tradición prehispánica. Bueno, para hacer esta investigación, ¿qué tiene que ver con la historia cultural? No nada más el análisis de una prenda, que es el quexquemetl, que como el nombre de mi investigación mencionaba en un principio, tejer el universo, el Thayem Lab, mapa cosmológico del pueblo Ténec, el Thayem Lab es el quexquemetl, pero yo quise tratar de denominar las cosas en la lengua a la que pertenecen, que es la lengua Ténec. Y mi investigación, bueno, pues es una investigación que tuvo que entrar, por supuesto, al contexto histórico desde lo prehispánico y encontrar en dónde y en qué momentos o en qué eventos y quiénes usaban el quexquemetl. Entonces aquí podemos encontrar algunas representaciones de algunos códices, una figura de cerámica, son deidades todas, vistiendo el quexquemetl o Thayem, como le llaman las Ténec. No voy a ahondar en esta parte, pero sí es muy importante porque la actividad textil está conectada con el cosmos, con las deidades de la luna, con las deidades del telar y este ciclo de sembrar, de cosechar, de tejer el hilo, de cosecharlo después de tejerlo, hacerlo, volverlo una madeja, volverlo algo que facilite el tejido, es como una especie de círculo que regresa finalmente a la tierra, es un ciclo que se cierra y se abre constantemente entonces bueno, esto es muy importante en términos cosmológicos, que yo lo que traté de hacer todo el tiempo es abordar también la importancia que tiene en este aspecto de la cosmovisión del pueblo Ténec, de las mujeres y de los hombres y de qué significa para ellos vestir una prenda como parte de una indumentaria y una indumentaria concebida como un sistema, como algo mucho más amplio que está conectado con todos sus quehaceres de vida cotidiana y sus quehaceres rituales también y con su universo, su forma de concebir el mundo. Así es como ellas hacen actualmente el Kesh Kemetl, se trata de dos lienzos de tamaño rectangular que como se puede apreciar en esta gráfica, como se van uniendo en el 2, en el 3 y en el 4, todo se va cosiendo y esto debo de mencionar desde ahora, ya no está tejido, son telas que ellas compran en los mercados locales, son telas industrializadas, que sí son de algodón, pero son telas industrializadas, que muchas… bueno, la más conocida es una que se llama cuadrille, que de hecho el cuadrille conforma una trama que les permite a ellas el bordado de manera mucho más fácil. Aquí es en donde yo ya entraría a este asunto de que el telar de cintura está casi extinto, sí tiene que ver con su tradición, sí tiene que ver con muchas de las prendas que usaron las abuelas, las abuelas pensando en generaciones, dos generaciones hacia atrás o más, pero por razones que yo todavía no he podido estudiar ampliamente, pero que habría que pensar qué es lo que está pasando en términos de mercado, por los cuales, o sea, cómo se han abierto también las carreteras y ese hecho, lo que ha impactado a las comunidades indígenas, para que entonces ya no tejan en telar de cintura y accedan de manera más fácil a través de los tianguis locales a la tela tipo cuadrille. Esto está sucediendo en todo México, pero ¿por qué en unas comunidades es más rápido que en otras? No lo sé. Este aspecto es muy importante, estas dos fotografías, aquí se muestran, son dos danzas. Hablé de la vestimenta, aunque yo estoy haciendo un estudio muy exhaustivo exhaustivo de la prenda conocida como quexquemetl o zayemlab, en este caso para las mujeres huastecas. Aquí podemos observar a las mujeres usando toda la vestimenta, desde el tocado, el petof, el quexquemetl, por debajo traen una blusa, usan un enredo y usan una talega o un morral. Estas dos piezas, la talega y el quexquemetl, son las que están más bordadas. ¿Qué pasa con la vestimenta de las mujeres Tenec? Es una vestimenta de uso ritual, por eso yo he nombrado en parte mi investigación, en estos dos libros, que espero que después puedan echarles una ojeada, pero la primera parte, el primer tomo, se llama Historia de una prenda sagrada, porque mi planteamiento es que ellos encuentran en esta prenda una forma de representar el universo, que no es algo nuevo entre las prendas que tienen esta forma como de rombo o como de cuadrado, que si se les gira un poco quedan como con los picos apuntando hacia los rumbos cósmicos, que esta es la idea de ellos en el momento en que están creando esta prenda, en el momento en que la confeccionan y en el momento en que la abordan. Entonces, bueno, mi análisis tiene que ver un poco con esto, con la importancia de la prenda como representación del universo y de que la mujer en el momento en que porta esta prenda es muy importante o es lo más importante dentro del universo. Las ceremonias en donde se usa la vestimenta son ceremonias agrícolas vinculadas a la fertilidad, son ceremonias que tienen que ver también con, por supuesto, con su religión, con lo ténic, con lo indígena, pero también con lo católico, tienen fiestas muy importantes a lo largo del año, dependiendo de la comunidad, pero las fiestas católicas también son momentos en los que ellas pueden usar la vestimenta y digo ellas porque la vestimenta masculina sí ha desaparecido de una forma más rápida, en ocasiones algunos de los hombres usan camisa y pantalón de manta, pero siempre y cuando también ellos pertenezcan a alguna danza o vayan a participar de alguna ofrenda y los hombres en general bueno, pues están usan ropa ya amestizada. Estos son otros momentos en los que los ténic usan la vestimenta que es en el momento de llegar a las cuevas sagradas porque bueno, también el entorno natural en la Huasteca Potosina sigue siendo muy importante dentro de las fiestas, ellos están, hacen todo para agradecer a la Madre Tierra hay un vínculo todavía muy fuerte, muy estrecho con deidades principales como son la Madre Tierra, como son el dios Trueno, el dios del maíz que es bueno, una de las deidades fundadoras del pueblo ténic y ese es un momento en el que ellos están entrando a la cueva sagrada y como muchos podremos saber y si no se los comento ahora, las cuevas simbolizan las entrañas de la Madre Tierra, en el momento en que ellos entran a las cuevas, entran en contacto directo con la Madre Tierra y también con el monte sagrado, con todos los habitantes del monte sagrado y con el dios Trueno que es uno de los dueños de los montes. Este es una, es el interior, es una fotografía del interior de una de las cuevas sagradas y esto para comentar el uso ritual de la vestimenta, de otra manera no se puede apreciar a las Tenec usando la vestimenta, en días comunes o días para ir al mercado o estando en la casa, lo que traen es el petob, es su blusa, su falda y nada más, pero la prenda que cubre el torso, el keshkemetl es sagrado. Esta imagen, bueno, es muy importante porque nos muestra cómo ha cambiado la materia prima entre este pueblo originario. ¿Qué es lo que están usando ahora? Bueno, además del cuadrille, que es esta tela que consiguen en los tianguis, también podemos observar en este puesto una variedad importante de estambres, el estambre, como todos sabemos, es sintético, de hecho, es un polímero, es una fibra derivada del petróleo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ya cambiaron los colores, cambia la textura y cambia también la sensación térmica en el momento de usar una prenda. Ellas, cuando usan estas prendas, como se ve en la fotografía del lado derecho, todas bordadas con acrilán y además con los calores de la huasteca potosina, realmente sí es para sudar y además con el petóf, que el petóf podemos ver que tiene masos importantes también de estambre y bueno, pues es muy caliente, pero lo que les puedo contar es que desde hace ya tres, cuatro generaciones, mujeres que entrevisté porque hice mucho trabajo etnográfico también, lo que me comentaban es que ellas ni siquiera habían visto a sus abuelas tejer, estamos hablando ya de dos generaciones hacia atrás y mujeres entre los 30 y los 40 y no vieron o no experimentaron el tejido de manera directa, ya no digamos el poder cosechar o el poder hilar el algodón como se mostraba en la fotografía primera de la señora Hilaria, esto es lo que ellas saben, este es digamos lo que ha derivado esta tradición que es una tradición de larga duración, esto es el registro que yo hago en la actualidad y como ellas también comentan en algunas comunidades me decían es que nos gustan mucho estos colores porque son muy brillantes y porque no se decoloran ni con el cloro, entonces bueno, si están además a prueba de cloro, lo que sucede con los algodones es que se van destiñendo, los algodones que además han sido teñidos de manera tradicional si observamos un Kesh Kemetl de hace 50 años pues los colores están bastante deslavaditos, ya los rosas, los rojos, los verdes, los anaranjados que son como digamos en esa cuadricromía los colores más importantes dentro del simbolismo Tenec. Esta imagen bueno pues también nos empieza a dar ya algunos datos de las mujeres mayores son las que portan la vestimenta y por supuesto que las mujeres más jóvenes están alejándose de la tradición, unas negándola completamente como también se empiezan a negar otras tradiciones como sucede con la lengua por ejemplo. Aquí entre las Tenec sí hay jóvenes que quieren dejar de hablar la lengua porque lo consideran un asunto de mucha vergüenza sobre todo en el momento que empiezan a salir de las comunidades y enfrentarse ya a situaciones de universidad bueno de bachillerato y de universidad las que alcanzan a llegar a la universidad porque la deserción es muy alta y bueno lo que vemos en el centro es un desfile una pasarela con vestimenta Tenec de escuela es este digamos este rompimiento que empieza a haber ya con una tradición y tratar de asimilarla de otra manera a la vida común a la vida moderna y a la vida comercial y aquí me interesaría también comentarles algo que he estado analizando desde hace tiempo y sobre todo bueno lo voy corroborando ahora en este encuentro y es que hemos estado hablando mucho de los textiles todavía elaborados de manera tradicional con fibras naturales y preguntarse entonces comparativamente qué es lo que está pasando con los Tenec en qué momento si tienen ese contacto tal en términos simbólicos con la madre tierra la madre tierra también está cediendo su territorio natural a la urbanidad está cambiando los árboles por casas es una realidad pero lo simbólico mantienen el lazo mantienen el vínculo pero en cuanto a materia prima ya desde hace generaciones se registra que no es más que casi ya no bordan ni con los hilos de algodón son pocas o compran los hilos de algodón pero también son más caros y también lleva más tiempo hacerlo todo de manera tradicional y bueno estos son dos ejemplos de de Fayem son de distintas épocas y son de distintos municipios y se puede apreciar que según el municipio trabajan o bordan de manera diferente lo que sí ha persistido que yo detecté en mi en mi investigación y lo dejé escrito es que existen campos decorativos determinados como es la parte central la parte de los hombros siempre hay una unión de los dos lienzos que está bordada todo esto también trato de describirlo de analizarlo formalmente y por supuesto de encontrarle un sentido simbólico porque también el simbolismo el significado de los bordados se ha perdido con el paso del tiempo también lo que sucedió es que se ha resignificado y la participación de algunos investigadores que andamos por ahí pues de metiches preguntando y aportando cosas después también hay que tener como la agudeza para poder detectar en qué momento ellos empiezan a adquirir un discurso antropológico estos son tres casos que me permitieron hacer también el análisis comparativo una mujer huichola una mujer náhuatl al centro la mujer náhuatl de la huasteca y una mujer ténec ya mucho más contemporánea lo que aquí yo analicé es que bueno se trata de la misma prenda varía el tamaño varía la confección porque no todos los que son iguales y el tipo de bordado que se puede hacer en el centro en qué momentos hay esta figura que está presente en muchas de las culturas indígenas de México en muchos de los pueblos que es la estrella y además es muy interesante porque se disputan el origen de la estrella muchos de ellos dicen la estrella viene de los ténec y dicen no es una estrella huichola esto que comparten nuestros préstamos culturales como los podemos llamar finalmente se trata de Mesoamérica finalmente se trata de una estructura cultural similar en algunos de los casos y los ténec no son un caso aislado entre los mesoamericanos y ya por último les platico que uno de los de los tomos es una obra en dos tomos la parte que corresponde a la cosmografía sagrada es en donde yo propongo un método de análisis de la obra de un corpus que registro que son 40 que es que de 1950 a 2006 son ténec la mayoría y registro seis nahuas también de la huasteca estas tablas me permitieron hacer un análisis formal preguntarle a la gente cómo llamaban a cada uno de los motivos en su propia lengua después también yo traté de describirlos de la manera más objetiva en español en una de las la tercera casilla el grupo al que pertenecen la recurrencia en el bordado si está en el frente está en la vuelta cuántas veces puede repetir y si la prenda tiene alguna observación específica si está rota o si tiene elementos de nueva integración como pueden ser números letras u otro repertorio iconográfico como palomas como corazones también o caballos que bueno esto no es difícil siendo que compran revistas se intercambian entre ellas las revistas entonces empiezan a tienen una influencia visual que les permite ya tomar de otros acervos su iconografía este es el único caso que yo pude registrar en la comunidad de Tamaletum de una mujer que todavía teje en telar de cintura pero hace fajas las fajas que ellas usan para detener el enredo no vi a mí no me tocó conocí muchas comunidades trabajé en siete municipios y no encontré a ninguna mujer que estuviera haciendo el en telar de cintura este es el ejemplo de tejido que yo pude encontrar y ya por último estas son las portadas de mi libro en dos tomos aquí está si lo quieren conocer con mucho gusto y muchísimas gracias por su atención aplausos